puede estar en contacto a través de redes sociales síganos en twitter la cuenta que debe seguir es arroba juan jose rosales todo junto y con minúscula y en facebook nos puede ubicar como frecuencia informativa libre déjeme platicarle que en un ejercicio de transparencia sin precedente en la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo el rector medardo serna gonzález inició una serie de visitas a las dependencias de educación superior nicolaitas aglutinadas por campos de especialidad para dar a conocer la realidad de las finanzas que imperen la máxima casa de estudios de michoacán basada en los más recientes estudios actuariales se trata de reuniones informativas con personal académico y administrativo a quienes se dan a conocer detalles sobre las partidas presupuestales tanto de ingresos como de egresos en las que se establece que la universidad michoacana opera con un déficit que supera los mil 100 millones de pesos de acuerdo a las cifras del año 2014 situación que dificulta la operatividad de la casa de hidalgo en una exposición clara y sencilla pero sustancial de cifras por parte del rector medardo serna se dan detalles de la situación financiera y lo que representa el pago de salario a los más de 6 mil trabajadores nicolaitas tanto académicos como administrativos sin dejar de lado el tema de las pensiones y jubilaciones donde ha habido importantes comentarios y aportaciones de parte de los trabajadores para hacer frente a esa situación ha dejado en claro el rector que no existe una propuesta para atender la temática relacionada con las pensiones pues ésta deberá emerger de las propuestas que los propios trabajadores hagan considerando aspectos técnicos jurídicos administrativos sociales y culturales sin dejar de escuchar a todos los involucrados en la realidad es decir no existe un documento preparado ni es intención de la autoridad nicolaita imponer una figura para la búsqueda de la solución al problema que es multifactorial y donde no existen culpables pero que sí ocupa del talento la inteligencia y la disposición de los universitarios para atenderlo lo antes posible nuevamente medardo serna manifestó su respeto a la figura de los sindicatos de profesores y de empleados el sin así como la de sus dirigentes lauro rogelio chávez y eduardo tena respectivamente quienes ya recibieron la invitación para que en su momento se sumen a los trabajos en la búsqueda de soluciones